¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Moro y en el vídeo de hoy les voy a hablar del día que muchísima gente me pidió que tocara el himno nacional mexicano en versión metal. Mucha gente, les digo mucha, mucha gente, no se dan una idea de qué cantidad de gente me estuvo pidiendo hace un tiempo que tocara una versión metalera del himno nacional mexicano. Esto fue a raíz de un pedido que me hizo mi amigo Macalakesh, un conocido youtuber mexicano que muchos de ustedes que están viendo el vídeo probablemente lo conozcan o lo sigan. Bueno, él me hizo este pedido y luego muchísima gente estuvo pidiéndome durante muchos días que por favor hiciera una versión metalera del himno nacional mexicano. Bueno, saben que creo que ese fue el pedido que más gente me debió haber hecho en mi canal de alguna canción que quisieran que yo tocara. Y creo que fue el único así muy 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 pedido por la gente que no cumplí, que no les cumplí. Los que no saben para dónde va el vídeo probablemente si no son mexicanos no sepan muy bien de qué se trata esto y los mexicanos más o menos ya saben para dónde va la cosa. Pero enseguida les voy a contar bien por qué terminé no tocándolo, no haciéndolo o decidí no tocarlo. Sí, por ejemplo, he hecho una versión de ese estilo, una versión metalera del himno nacional argentino. Que bueno, por acá les voy a dejar algún enlace para que también puedan verlo si quieran. Y más o menos ese era el concepto de versión metalera que iba a hacer el himno de este país, de México. Como yo mencioné en un vídeo anterior, en aquel momento en el que decidí no hacerlo, yo les comenté, les dije la verdad que sí, es un país que quiero mucho, en el cual he vivido un tiempo, he ido varias veces a tocar y todo. Y la verdad que el himno es muy bonito y me parecía muy interesante para adaptarlo. De hecho, les cuento que yo ya me estaba disponiendo a hacerlo. Yo ya estaba buscando las partituras y estaba viendo cómo iba, lo estuve repasando con la guitarra y pensando qué arreglos le iba a hacer y qué cosas iba a hacer sobre este tema, sobre este himno. Para que quedara una versión bonita, como me la habían estado pidiendo muchos, muchos de mis suscriptores, de seguidores y demás, gente que estuvo ahí. Le digo, muchísimo tiempo me estuvieron pidiendo, me lo estuvieron pidiendo un montón de tiempo. ¿Qué pasa? Yo ya me estaba disponiendo a hacerlo, yo ya había empezado a anunciar en las redes sociales que sí que les iba a cumplir el pedido. Y uno de mis suscriptores me hace llegar una información que yo no tenía ni idea en aquel momento. Ni se me había cruzado por la cabeza, no sabía en absoluto de que este tipo de cosas están reglamentadas en la legislación mexicana y que hay una ley sobre los símbolos patrios en la cual, acá lo tengo apuntado, hay un artículo del capítulo 5, artículo 39, dice que queda estrictamente prohibido alterar la letra o música del himno nacional, ejecutarlo total o parcialmente en composiciones o arreglos. Entonces, asimismo, se prohíbe cantar o ejecutar el himno nacional con fines de publicidad comercial o de índole semejante. Y va un poquito más allá, dice, se prohíbe cantar o ejercer los himnos de otras naciones, salvo autorizaciones expresas de representantes diplomáticos respectivos y de la Secretaría de Gobernación. O sea que también está reglamentado el ejecutar himnos de otras naciones en México si no tenés una autorización oficial, ¿no? Entonces, bueno, por lo que yo entendí, podría haber tenido problemas, no lo sé, no sé hasta qué punto se pueden tener problemas o no, al no saber preferí no hacerlo, no hacerlo, preferí no incurrir en algo que pudiese ser ilegal en mi canal. Yo, la verdad, y antes que nada, quiero que ya mismo, tanto si sos mexicano o si no lo sos, me gustaría que opinen en la caja de comentarios qué les parece o qué opinan al respecto de esta situación o de este tipo de reglamentaciones. De que, por ejemplo, para tocar el himno nacional, por ejemplo, de tu país, porque, por ejemplo, bueno, no es mi país, pero bien esto aplica a los mexicanos. Digo, un mexicano quiere hacer una versión propia del himno nacional y no sería legal o aparentemente no lo podría hacer, salvo que la... O sea, no una versión, tenés que tocarlo exactamente, exactamente no podés hacer un arreglo propio o, no sé, o tocarlo en otro tono, por ejemplo, algo así. Yo por eso no lo quise hacer, porque dije, bueno, yo normalmente cuando hago una versión metalera de alguna canción que no es metal, yo respeto la canción, respeto la composición y todo. Lo que por ahí trato de hacer es variar, a veces puedo jugar con los tiempos y jugar también con las posibilidades que tengo de meter arreglos propios. Algunos arreglos los mantengo y otros los modifico de manera que le dé mi propio estilo a la canción. Entonces, creo que ahí hubiera ido en contra de lo que está estipulado, por lo menos acá, y no quise hacerlo por eso, por tratar de no incurrir en algo que pudiera estar dentro de un marco de ilegalidad o ir contra, no sé, en definitiva no soy entendido en leyes. Entonces, pero imagínense que uno acá en YouTube está siempre preocupado de respetar las normas y todo y no ir contra nada que pueda ir contra toda la reglamentación que hay acá de copyright, que no se dan ni idea. Ya por poco tendrás que estarte fijando si atrás de tu fondo no hay alguna imagen de alguna caricatura o algo que pueda tener derecho de copyright porque de ahí se agarran. Y te digo, en serio, fuera de joda que YouTube ha reclamado videos por cosas así de ridículas a un montón de gente, a un montón de youtubers. A mí me ha pasado que me reclamen cosas insólitas, pero también tengo conocidos y amigos que le han reclamado cada cosa. Entonces uno ya está como que, ay, no, tengo que estarme fijando que esté todo más o menos todo legal, todo bien. Y imagínate, esto ya excedía ya YouTube, ya va dentro de lo que sería la legislación de un país. Entonces dije, bueno, no, no lo voy a hacer. Encontré una solución para no incumplir este pedido de una manera, digamos, ¿cómo decirlo? No dejar a la gente, tanta gente que me lo había pedido, no dejarla así sin nada. Entonces les di a elegir entre algunas canciones típicas mexicanas que podría tocar en lugar del himno, ¿no es cierto? Para no, por lo menos para hacer algo, ¿no? Ya que me habían pedido tanto que tocara el himno nacional mexicano y no poder hacerlo o decidir no hacerlo. Bueno, justamente para no ir en contra de la legislación. Decidí darlas a elegir y de todas esas canciones la que se seleccionó fue el Jarabe Tapatío. Que también les voy a dejar un enlace a la descripción de mi versión metalera del Jarabe Tapatío. Que los que no sean mexicanos, les cuento que el Jarabe Tapatío es esa canción que casi siempre escuchábamos cuando veíamos la caricatura esta de Fili González, ¿no? Bueno, esa la hicimos en versión metal en compensación, ¿no? Así que bueno, pueden verla. Si por curiosidad quieren ver cómo quedó. La verdad que, bueno, también me gustó mucho hacerla. Y bueno, fue una solución, digamos, como podríamos decir, conciliadora ante esta situación. Yo la verdad que hago nuevamente un video hablando sobre esto porque me gustaría saber qué opinan ustedes. Yo sé que muchos, muchos mexicanos saben qué eran los que me decían cuando yo decidí. Porque yo saqué un video explicando por qué no lo iba a tocar. Muchos mexicanos me decían, ay, pero si los políticos roban y son corruptos y hacen, o sea, contravienen un montón de leyes y no sé qué, toca igual el himno y no sé qué. Pero yo no quise hacerlo porque no ir en contra de las leyes de ningún país. No me gustaría, digamos, hacerlo de esa manera. Si en algún momento fuese legal, con muchísimo gusto, lo haría, sin dudas. De hecho, hasta hubo algunos suscriptores que estuvieron preguntándole a abogados a ver si se podría haber llegado a hacer de alguna manera. Pero bueno, en fin, decidimos no hacerlo. Decidimos no hacerlo para no tener problemas. Además, la verdad, es complicado, una situación bastante delicada. Y bueno, los símbolos nacionales siempre tienen un, ¿cómo le puedo decir? Tienen como un halo de susceptibilidad en ciertos sectores. Hay gente que es por ahí muy conservadora y que por ahí se lo toma mal. A mí me ha pasado con el himno nacional argentino. Porque en alguna que otra presentación que yo he hecho en vivo, he tocado el himno argentino. Y me ha pasado, una vez me pasó, porque fue en una presentación que hice donde había de todo tipo de grupos musicales. Entonces, como que había un público bastante variado. Una persona se lo tomó mal. Una persona se tomó mal que yo tocara el himno. Y quiero que me digan qué opinan ustedes de que alguien se toma mal que un músico, un rockero o un metalero, en este caso, decida ejecutar en su guitarra eléctrica el himno de su país. Una persona se acercó al escenario y me dijo que no tocara el himno, que podía tocar lo que yo quisiera, pero que el himno no lo podía tocar. Según él, no. Según él, parece que él imponía leyes en ese momento. Hay gente que tiene mucha vocación de dictador, de hecho. Entonces, bueno, les cuento la anécdota así muy rápido. Entonces, bueno, yo termino de tocar la canción que estaba tocando, porque justo había terminado de tocar el himno, esta persona dijo eso y yo ya estaba empezando a tocar otra canción. Cuando termino de tocar la que estaba tocando, le dije a esa persona, me dirigí a él, le dije por el micrófono que el himno era tan suyo como mío y que no había nada malo en que yo quisiera tocar, ejecutar en mi instrumento el himno nacional y que era una falta de respeto que a un músico que está mostrando su arte arriba de un escenario, una persona viniera a imponerle qué es lo que tiene que tocar y qué es lo que no tiene que tocar. Le puede gustar o no, si quiere no aplauda. Pero bueno, en fin, a eso siguió la gente aplaudiendo el comentario mío y esta persona que se quedó en el molde, ¿no? Bueno, pero bueno, en el caso de Argentina es diferente, la legislación es distinta, pero bueno, esa era la legislación mexicana. Quería contarles esta experiencia y quería saber, en realidad les hago este video para saber qué opinan, me gustaría saber qué opinan al respecto de esta situación. Y yo sé que muchos artistas que por ahí visitan México a veces lo tocan en vivo y no pasa nada, pero no pasa nada, no porque la ley lo permita, porque evidentemente la ley no permite que se haga eso, sino porque no se busca sancionarlos o nada de eso. Pero sí me he enterado de grupos que por ahí van y sin saber, porque no saben de esta ley, por ahí, por homenajear a la gente, por homenajear al público, lo tocan. Y bueno, no saben que están incurriendo en una, no sé si será un delito, una contravención o algo así, pero en algo que no es del todo legal. Bueno, en fin, eso era lo que les quería contar en el video de hoy. Quiero saber todo lo que opinan al respecto. Me interesa muchísimo saber porque en este canal yo lo que pretendo es que tratemos de hablar de las cosas que nos importan a los músicos, a los aficionados a la música, al arte, etc. Para que generemos un poco de opinión, para que charlemos todas estas cosas, porque son realmente muy interesantes. Quiero, antes de irme, quiero comentarles que hace poquito subí un videoclip nuevo de mi tema donde me lleve el viento, uno de los que más me gustó como quedó de mi nuevo álbum, Tu Verdad. Así que si quieren echarle un vistazo acá, les voy a dejar un enlace para que lo escuchen y se agradece que lo compartan y lo comenten y todo eso, porque me ayuda un montón. Y también les dejé el disco completo en YouTube. Ya saben que ya está en Spotify, en Deezer, iTunes, todo eso. Pero se los dejé completo acá en YouTube para que lo puedan escuchar en un video donde está, viste, o sea, sale una foto de la contracara del disco y el disco entero para que lo puedan escuchar. Así que también se los dejé ahí, bueno, se los dejo en la descripción o si no, lo buscan ahí en mi canal, que ahí está el disco Tu Verdad con todas las canciones. Y acá les dejo el videoclip de A Donde Me Lleva el Viento. Los saludos se los dejo, chicos, porque la semana pasada no hice video de vlog, solamente subí música, entonces no pude hacer saludos. Pero recuerden pedirme saludos, díganme, Moro, salúdame por favor en tu próximo video y en algún próximo video voy a intentar darles todos los saludos adeudados porque sí, ya les debo varios saludos. Así que acá en la caja de comentarios o en la última foto que haya subido a mi cuenta de Instagram que está en el enlace acá en la descripción, me dicen, Moro, salúdame por favor y trataré de mandarles saludos a todos los que puedan en un próximo video. Y eso fue todo, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!